Así como durante muchos años no se supo a dónde la había llevado la muerte, tampoco se sabe con certeza dónde la había traído la vida. La versión lavada dice que nació el 7 de mayo de 1922 en Junín, Buenos Aires. Otra versión, más rural, más creíble, dice que nació en la localidad de Los Toldos. Es 1935 y Eva tiene 16 años. Ya ha debutado en Radiocultura y consigue entrar en la compañía teatral de Eva Franco. Se abren las puertas de un mundo fascinante, pero despiadado. El 15 de enero de 1944 la tierra se abre en San Juan y se traga personas, casas, automóviles. Más de 10.000 personas mueren y el 80% de la edificación es solo ruinas. Una semana después se lleva a cabo en el Luna Park un festival a beneficio de las víctimas. Lo organiza la Secretaría de Trabajo con el Coronel Perón en primera fila. Afirmado ya en el poder, Perón accede a formalizar su relación con Eva. Se casan en Junín el 22 de octubre. Es 4 de junio de 1946. Perón es ahora presidente. Hasta el momento, la asistencia social es administrada por la Sociedad de Beneficencia, una entidad de damas de la alta sociedad presididas por la esposa del presidente de la nación. El gobierno de Perón quiere acabar con una institución que solo reparte limusnas. Se impone una nueva concepción de lo que debe ser ayudar a los más necesitados. Las honorables señoras no soportan la afrenta y dejan de organizar colectas. Un grupo de mujeres asiste a Evita en su labor en todo momento. Mientras ella escucha los problemas de los humildes, el grupo se ocupa de hacer efectivo los pedidos. Las historias sobre Evita se multiplican, como se multiplica su presencia. Tanto puede estar en un partido de fútbol, como inaugurando un hospital o asistiendo a un bautismo. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso de la Nación aprueba la ley que permite el sufragio femenino, un derecho que hasta ese momento había sido negado a la mujer. El 23 de septiembre, Evita se planta frente al micrófono y comienza un discurso arrollador. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia de largas luchas, de tropiezos y esperanzas. De pronto, el cielo azul de Evita se torna negro. El 3 de noviembre de 1951, es internada en el policlínico de Avellaneda, el mismo que ella ordenara construir para sus descamisados. Fuera del hospital, aparece una leyenda infame. ¡Viva el cáncer! El 26 de julio de 1952, por la noche, una voz grave anuncia que a las 20 y 25, Eva Perón ha entrado a la inmortalidad. El 9 de agosto, su cuerpo embalsamado es trasladado al Congreso para recibir honores oficiales. La procesión es seguida por más de 2 millones de personas. El 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente. Los que se mueven por las sombras, sacan el cuerpo de Evita de la CGT. Nadie sabe dónde se la han llevado. La orden ha sido clara. Desaparezcan a esa mujer. Pero la memoria, indócil, no se borra por decreto. Los golpistas pronto descubren que aún muerta, Evita vive. La dictadura, una vez derrocada, devuelve el cuerpo en 1971. Volvió a Buenos Aires en 1974, pero el pueblo solo pudo volver a honrarla en 1976. La llevaron al cementerio de La Recoleta, lugar para ricos, donde iban a visitarla los pobres, como cuando iban a la fundación a pedirle por un sueño. Gracias por ver el video.